Varias dotaciones de bomberos trabajan en este momento en el Aeropuerto Internacional de Seiza, un andamio que cayó y ha generado este derrumbe que, como decíamos Eduardo, una persona perdió la vida y hay varios heridos incluso de gravedad. Es así, desde las 4 de la tarde, cuando se produjo este derrumbe, que según algunos testigos parecía que se hubiera caído un avión por el estruendo que hizo, se produjo justamente este derrumbe en los trabajos que están haciendo entre las terminales A y C, vendría a ser la terminal B, en un gran cepelín detrás de esta estructura, es que se produjo el derrumbe porque un autoelevador arrastró 4 andamios que estaban en una estructura tubular. Un muerto por lo menos y además 10 heridos, se están haciendo pericias, se están tomando videos, se están tomando fotos, a ver, vamos a ver, bueno, vamos a recabar información sobre esto, pero siguieron de largo, siguieron de largo, siguieron de largo. Vamos a emitir un testimonio de Marcelo, uno de los empleados del aeropuerto, que nos da un poco de luz sobre esto que sucedió. Yo no, ellos estaban bien porque estaban un poquito retirados de ahí, pero los que la pasaron malos que estuvieron arriba de la estructura, que fue una estructura de 18 metros. ¿Qué fue lo que pasó? Aparentemente se desmoronó en un andamio, se desmoronó en un andamio de 18 metros. ¿De víctimas se habla de cuántos? No, supuestamente, supuestamente, por lo que dicen, se desmoronó, no sé si por inergencia de los obreros, o no sé, o mala actuación de la gente de la higiene, y decían 15 personas, seguían sacando gente, hasta salió un muchacho de adentro, medio conmocionado, diciendo que hubo tres muertos. ¿Siguen trabajando en este momento, la policía? No, no sé, no sé, porque no tenemos acceso. ¿No sabes cuántas personas fallecidas salen del accidente? Y aparentemente tres, dicen. No sé si es tres o más. ¿Tres fallecidos? Tres fallecidos. ¿Habían tenido problemas con anterioridad? No, ni idea. ¿Había una fecha de inauguración? Sí, pero no tengo la fecha exacta. ¿Tuvieron problemas similares? ¿Tuvieron problemas similares antes? ¿No se lo engancha una grúa? ¿Te cae solo? No, ni idea, eso no sabemos. ¿Había denuncia últimamente de para parar la obra, vos sabés? No, no. ¿Vos a dónde trabajás? Yo estoy en la parte de aire acondicionado. ¿Estabas ahí en el momento de que se cae el andamio? No, estaban mis compañeros ahí. ¿Los mismos compañeros sacan a la gente? Ellos tentaron ayudar, pero en el tumulto de la gente que corría, los obreros que corrían, no pudieron hacer nada. Y bueno, había una chica creo también de su hijera abajo. ¿Qué altura aproximada le calculaste la caída? 20 metros. ¿Se habla de que eran varios andamios, puede ser? No, era una estructura. ¿Una zona estructura? No sé si eran varios. Yo estuve, los que pasaron por ahí fueron mis compañeros, pasaron cinco minutos antes. ¿Cuánta gente trabaja acá aproximadamente en esta obra? No sé, creo que mil personas. Mil personas más. Algunos quedaron colgados. Así pasaba el testimonio de uno de los trabajadores que contaba qué fue lo que vieron algunos de sus compañeros una vez ocurrido este incidente. ¿Cuál es, Eduardo, el estado de salud de los heridos en este momento? Bueno, no se sabe a ciencia cierta, pero hay cinco internados aquí en el hospital de Ezeiza, algunos en estado delicado. En total son aproximadamente 10 los heridos, aunque no hay un número oficial. Sí, lo único confirmado es que hay un fallecido. No se sabe el nombre de este oxiso, pero se sigue trabajando, se siguen haciendo justamente labores para verificar qué es lo que sucedió, haciendo pericias, tomando videos, fotos, y saber, en definitiva, qué es lo que ocurrió para que se produzca este terrible derrumbe. No hay, por lo menos hasta ahora, precisiones al respecto, y ustedes vieron que los bomberos todavía no pueden hablar, no quieren hablar. Pero enseguida vamos a volver si tenemos más testimonios.